La jornada extendida operará después de la ley seca que regirá entre las 10 de la mañana a 10 de la noche del viernes. Esta medida se va a complementar con la extensión del horario de rumba sana de 10 de la noche a 5 de la mañana. Asimismo habrá aumento en 1.600 del número de policías. Vamos a tener la fuerza pública en las calles de Bogotá. No estoy de acuerdo porque eso es como reprendiendo a niños, ya cada ciudadano tiene que entenderse y de sí mismo comportarse como personas, como ciudadanos. A diferencia de otras fechas, esta vez la ciudad tendrá presencia del ejército nacional. Para que haya también colabore a la policía en un patrullaje a la ciudad y lo posible puede hacer requisas. Lastimosamente aquí en Colombia la gente no sabe celebrar, no sabe ni perder ni ganar. También se continúa con la prohibición del uso de harina y espuma. Se va a hacer la restricción haciendo la incautación como lo hicimos en el partido anterior. Sí, está bien que celebremos pero no causando disturbios ni muerte. Entre tanto el pico y placa no tendrá ninguna modificación, es decir, operará como normalmente rige en la ciudad.